A veces del crimen, té de tamalera. Uno de los más grandes mitos urbanos que tenemos en la Ciudad de México es el famoso caso de las personas que son asesinadas para después venderlas cocinadas en tamales. El mito tiene mucho de verdad, pero también tiene mucho de ficción. Aquí, en el número 15 de la calle de Pirineos, muy cerca de la estación ermita de la línea 2 del metro, vivió Trinidad Mares, la verdadera tamalera asesina que en 1971 asesinó a Pablo Díaz. Un peluquero, un viejo peluquero que había conocido no muy lejos de aquí, en el cruce de Avenida 7 y Calzada de Tlalpan, donde Trinidad vendía sus tamales. Se conocieron, se enamoraron, Pablo vino a vivir al departamento de Trinidad y sin embargo la violencia comenzó. Pablo golpeaba salvajemente a Trinidad y a sus hijos, por lo cual ella decide tomar venganza y asesinarlo. Pero no solamente fue asesinarlo, sino que lo descuartizó las piernas, se las cercenó en vida y también lo decapitó. El cuerpo de Pablo fue encontrado muy cerca de Calzada de Tlalpan, en la calle de Sur número 171, pero solamente fue encontrado el tronco y los brazos. Las piernas y la cabeza de Pablo no fue encontrada. Al iniciar las investigaciones, se dan cuenta de que Pablo vivía aquí, en esta casa que tenemos a espaldas, y al preguntarle a Trinidad qué es lo que había pasado, ella declara que sí, que efectivamente, que lo había asesinado, había descuartizado el cuerpo y la cabeza de Pablo fue encontrada en una de las ollas de tamales que vendía Trinidad, en el cruce de Calzada de Tlalpan y Zapata, a no más de cinco minutos de aquí.